El ser más Sevilla No puede ser También decirte que nos puedes ver en las redes sociales En radio no puede ser Nos puedes ver ahora mismo en directo Que diría mi abuela Y nada, esto es no puede ser Y aquí está acompañándome un señor muy agradable De muy buen ver El señor Luis Márquez Pineda Buenas tardes familia, buenas tardes señor Juan Amodeo ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien, encantado de pasar esta hora de radio Con alguien como tú Porque nos vamos a reír mucho, vamos a aprender mucho Y vamos a estar un ratito aquí tela de a gusto Correcto, porque ¿quién viene hoy? Pues mira, no Ese no es el tiempo verbal adecuado ¿Quién está aquí? Está Luis Lar Buenas tardes Luis Estupendamente, encantado de estar aquí con vosotros Tocayo, ¿no? Tocayo, estoy rodeado de Luises Él es muy de escribirlo en otros idiomas Sí, él muy de... Ahora nos vas a contar ese girito Exactamente Habría que darle... No sabíamos qué hacer Luis es un gran músico Del que vamos a saber mucho más en un ratito, ¿no Juan? Sí, correcto También vamos a hablar con la gente de Proyecto Hombre Que nos va a contar muchas cosas sobre su actividad Y cómo están ayudando a muchas personas Y muchos familiares Que también nos centramos solo en las personas Pero también ayudan a los familiares También viene Cristina Domínguez Que es tu sección favorita Que cierre de programa con Cristina Hemos sido engañados Ojalá haya competencia aquí Unos concursos Y nos peguemos aquí Oh, qué maravilla A mí me encanta Yo soy muy competitivo ¿Conmigo va a saltar? Oh, que no salta Que no salta Saluda a Cristóbal Soria Que sabemos que nos escucha muchísimo Dicho esto Vamos a informarnos un poquito Ayer le cogí el relevo yo a Luis Pero hoy volvemos a la normalidad Y tenemos al mejor informador del mundo Un abrazo a Pedro Piqueras también Aquí está el tío Luis Márquez Rafa, por favor Así con los papeles Dale caña a eso No puede ser El parte No estás rápido Igual que para coger las papeletas de sitio Está mi Rafa Viva la bofetada Y Rafa Gómez El gallo Como lo dice Ronquillo Bueno, pues Como ayer tú pusiste el listón muy alto, Juan Gracias Porque interpretaste un gran parte Con Antonio Agredano El escritor Que vino a acompañarnos hoy Me he picado Y traigo unas cositas muy jugosas ¿No me he lio? Sí Vamos a empezar con la primera Un hombre Un hombre Rafa Gómez el gallo, efectivamente El gallo que le salió a este señor Cuando se enteró Que tuvo que devolver la herencia Por convivir con otra mujer 25 años Esto hay que explicarlo bien Sí, por favor Este señor, ¿vale? Tiene que devolver a sus cuñados Los bienes que heredó de su mujer fallecida Porque después de la muerte Rehizo su vida con otra Es decir La fallecida dejó por escrito En 1975 Que perdería la condición de heredero Su marido Si se casaba otra vez Y claro Ante eso hay una tesitura importante ¿Verdad, Juan? Hombre, es que tú ten en cuenta Que esa mujer, ¿no? Digamos, le puso como cuchillo en cuello Como diciéndole Yo todo esto te lo doy Pero tú te quedas quieto Pero tú tranquilito 25 años ha estado conviviendo con otra mujer Y el litigio con la familia de la fallecida Tremendo, yo me lo imagino Ese está con otra Es que este hombre ha cogido pastío legal Se quiso hacer listo Y le dijo Claro, porque lo que interpreto yo Que no soy un experto judicial Es que a lo mejor en 1975 Que los tiempos han cambiado bastante La mujer dejó por escrito Que si se casaba con otra mujer El hombre no se ha casado Pero claro Ahí es donde está la interpretación Después de rehacer su vida Aunque no te cases En estos tiempos No es lo mismo que en 1975 Es más común no casarse, digamos Pero escúchame ¿Y ahora este hombre para devolver esto? Pues se lo quitan todos los bienes No dice cuántos Pero imagino que serían propiedades y demás Que pasan a manos de la familia de la mujer De sus cuñados Que eso es otra Ojo los cuñados No es que te quiten las casas Es que te la quita tu cuñado antiguo Tu cuñado antiguo Que no lo ves tú desde el 75 Y con el que seguramente La relación sería espantosa ¿Y en el 75 de qué se hablaba? Te he dicho yo que Adolfo Suárez no era bueno Y este con el flequillito Igualito que tanto Ahora una monarquía Yo he agobiado Porque los cuñados saben de todo Y mira el niño de Don Juan Que era Juan Carlos El niño de Don Juan El niño de Juanito De Juanito Si ese nació en Roma Se acabase aquí No, el que es bueno Es el hermano de Juan El hermano Por lo visto dicen Que un día Jugaron a las pistolitas Y perdió uno Y no fue Juan Carlos Un saludo A todas las familias La mujer lo tenía claro Ha dicho yo me voy para allá Pero tú aquí Tú a tragar Tú si quieres la leña A tragar Tú aquí te haces socio De X Vídeo si quieres Pero tú no vas a tragar Si no ya sabes lo que hay Piso de 30 metros Y te lo paga tú Allí en Coruña Te vas a Vigo Ahí lo mejor Eso es En Corucho En Corucho En Corucho Manda que te vayas a Sanchencio En Corucho Tienen que estar Los alquileres baratitos Y por lo visto Se montan las pistas De Padre Con una rapidez Un momento Un momento Tío Está el terreno barato Un abrazo Toda la gente de Corucho También Y a este señor Y a sus cuñados ¿Cómo se llamaba este señor? Fran ¿No? Como el del Depor Sí Sí Fran ¿Te acuerdas del hermano José Ramón? José Ramón El hermano de Fran Era suplente Jugó poco Jugó 10 partidos más que tú Jugó en el Depor Y dos más que Iván Pérez Iván Pérez El hermano de Alfonso Sí Bueno pues Un abrazo Pues nada Gran noticia esta Para la familia Para los cuñados ¿Vamos con la segunda? Venga Localizado un hombre Vestido de indio ¿Hasta aquí bien ya? Que no es el de Bellavista El pobre de aquí Que ya murió Sí Localizado un hombre Vestido de indio Con un machete De medio metro En las calles de Pamplona Y yo Yo la primera reflexión Que hago ante este titular Es Que vuelva a los Sanfermines Ya por favor Esta gente Necesitan Esta gente están como locos Por correr delante un toro Ellos necesitan estas fetas Unos toros Unos pañuelos Papas gordas Porque si no empiezan a hacer cosas raras Van por ahí por la calle Por Pamplona Con un machete de medio metro De este tío de indio Pero escúchame Y les faltan las carsonas de los Asuna Que seguro que las llevaban Escúchame ¿Qué fuerza tienes que tener tú Para llevar un machete De 45 centímetros, tío? 44 años tenía el hombre además Tenía Porque ha muerto No, no, no La cosa es que la gente Un bienvenido a la gente Asomada en los balcones Porque todo esto vino Por la llamada de los vecinos Que son unos grandes chivatos Vecinos agobiados A la policía 092 O el que sea de allí Policía local de Pamplona Dígame, ¿no? Hola, sí ¿Qué tal? Dígame Mire usted Que me ha asomado el balcón Y hay un hombre vestido de indio Con un cuchillo de medio metro Pero eso cómo va a ser Asier Que aquí necesitamos Que vengan ya los San Fermines Que nos aburrimos Y no sabemos qué hacer ¿Has estado alguna vez En los San Fermines, por cierto? No Y no me llaman nada la atención Yo he estado en Pamplona Pero no en época de San Fermines ¿Y Luis, tú has estado en San Fermines? No me acuerdo ¿Qué has estado? Sí Tragedia Tragicomedia Tragicomedia La verdad que muy bien Poco sucio la cosa ¿Dormiste en un parque? ¿Cómo hace la gente? Que se queda dormir por la calle Portales Mucho portal Mucho entrepiso Claro Entrepiso de arriba del séptimo Aquello es una locura Yo no he estado nunca en mi vida Pero aquello es una locura Imagínate En 2022 suponemos que volverán Si vuelve la feria Pero todos sentados Por lo visto sentadito Allí delante del toro Y suerte Como si fuera el Grand Prix Estará sufriendo mucho Ese señor con la camiseta del Betis Que sale siempre En los encierros A las 8 de la mañana Gran título moral Gran título moral Para vosotros siempre Pero te escuece Te gustaría que llevara la camiseta De yo que sé Darío Silva A mí me encanta Porque ya es como una tradición Y el tío Oye el tío sale fuerte El tío es de los primeros allí El tío sale fuerte Pues un abrazo a este señor Y a todos los amantes de San Fermín Que el año que viene Volverán a disfrutar de la fiesta Seguro Tres Tenemos que hablar ahora Atención De Nur Nur Gran restaurante en Córdoba En Córdoba Estrella Michelin Si señor Paco Morales El chef Espectacular Pero no hablamos de ese restaurante Paco Que es un monstruo Hablamos de Nur Bin Laden La sobrina de Osama Bin Laden Porque atención al girito De la historia Esta señora Es Pro Donald Trump Te ha quedado Con esa cara de loco Que no han visto Los que estén Escuchando esto por la radio Pero si Lo estén siguiendo en las redes Porque efectivamente El girito es Descomunal La sobrina de Bin Laden Bin Laden Asentada en Estados Unidos Se presentó la semana pasada En Ginebra Con motivo de la cumbre Entre Joe Biden Y Putin Y el señor Vladimir Putin Con una bandera Diciendo que Trump Había ganado las elecciones En un barco Hombre Está igual de colgar Que el tío En otra dirección Pero la colgaera Es idéntica Nivel El de los cuernos Que ha salto al congreso Y toda esta gente Vaya corga era eso Pues además Nur Bin Laden Aparte de ser Más de Donald Trump Que todas las cosas Es negacionista Del COVID Que Millán Astray Por ejemplo Que sería también En esta época Nowadays Sería un poquito A lo mejor Trumpista Ese señor Transfullero Transfullero Totalmente A ellos le gustaba mucho eso Bueno pues al parecer Esta señora Es negacionista Del COVID También Vale Y dice Que con Joe Biden De presidente No conviven Con Joe Biden Que otro ataque Como el 11 de septiembre Va a venir Escúchame Joe Biden Si lo ha dicho la sobrina Pon grandes aeropuertos Gordo ahí Pero claro También dice Que es negacionista Del COVID Está como la jaca Del conde Claramente Y te digo una cosa Nosotros estamos también A 10 minutos De que María Donoso Nos traiga en su expediente Donoso Algo así como Que Bill Laden Está vivo ¿Verdad? Es de esas historias Que te las cuentan Y dice tú Verá tú Si hay un girito ahí Es que ojo con Osama Que el nombre No estaba muy bien elegido Osama no es la palabra Quizá os odia Os odia más que Osama Os hate A mí me encanta De Bueno a ver Me encanta De la muerte de Osama Dentro de Dentro de lo que es la muerte De un ser vivo De un ser vivo Que bueno Esto es como Los dilemas morales Que se hacían antes ¿Tú te alegras De la muerte de Hitler? Iba Iba a eso Se ponía como una especie De galimatía Si te encuentras A un joven Llamado Adolf Hitler En un bar de Viena En 1910 Era muy mono Lo hubieras matado Era muy mono Era guapo No de chico Era el típico niño Que dice tú Ah que mono Si Pablo ¿Tú puedes buscar una foto De Hitler de pequeño? O no Hitler de 4 años Por ejemplo Hitler de pequeño Pongo otra vez a hijo 4 días a Alejandro Bueno hijo 5 años Yo que sé Hitler de pequeño Pero es verdad Que tú lo matarías Sabiendo después Fue la que valía Porque hay que tener cuenta Desde aquí Que Hitler era Un bien muerto Está Adolf Yo no lo mataría Se ha puesto todo negro No es lo más adecuado Para Hitler Yo no ¿Vale? Vamos a intentar evitar Esos conflictos ¿No? Con Adolf Hay que ver lo que tragó Hitler En las Olimpiadas de Berlín O sea En los Juegos Olímpicos Mira No es que era El de chiquitillo El chiquitillo de esto Si tiene cara de Führer Ya con 7 años ¿No lo has visto? Mira Es que Bueno Se ha metido la noticia Un abrazo a los compañeros ¿Ese es Hitler? Si Pero tú lo mataría Mira que chiquitillo Como había matado a ese chiquillo Pero que después Le crece un bigote muy grande Y unas manitos para arriba Pero mira Pon la que está aquí Al lado Esta, esta, esta No Ahí ya tiene Cara de repetido malo Pero escúchame Le pasa como a Serra Ferrer Que se quita el bigote Se quita Se quita el bigote Y parece que tiene bigote todavía ¿Que sí? ¿No parece que tiene bigote Ese niño de 7 años? No, no Es verdad que con 7 años Ya un empujo le daba Le pega un rodillazo gordo Con 7 años Te lo quitas del medio Hombre Pero de chico no Sabiendo la ruina Unos cristales rotos Y unas cosas que venían después Sí No, no Es que es verdad Yo rodillazo sí Vale ¿Y a Osama Bin Laden qué? Que no Que mi momento favorito es Obama En pantallón de 800 pulgadas Viendo como si fuera un videojuego Como entran por la cueva Como si estuviera Ibai allí Sí, sí Narrándolo Narrándolo Allí en el Pentágono Y además La postura de Barak Me gusta llamar a la gente Por su nombre de pila Sí, Barak La postura de Barak Es un poco de Arsene Wenger ¿No? Semifinales de la Premiership ¿No? Con los bracitos cruzados Los bracitos he echado para adelante ¿No? Esto es una locura Lo que estamos viviendo No vea que bien juega Miquel Arteta ¿No? No daba pocas instrucciones Wenger en el banquillo Se pegaba 90 minutos he Con la nariz un poquito para el lado Como si estuviera oliendo Al otro ¿No? Ahí Muy mal Qué gran entrenador Sí, un fuerte abrazo a Arsene Contrato indefinido con el Arsene No estuvo años Más que el cañón del escudo Bueno, vamos ya con la cuarta Un saludo a los ganes Compra una pintura de David Bowie Sin saberlo Y ahora vale mucho más Ahora vale mucho más Te está saliendo muy perlerol Yo he traído esta noticia Sí Pero voy a empezar diciendo Que no me la creo Vale Ahí van mis cuatro años de carrera Los pongo aquí en la mesa ¿Vale? Vale Porque hay muchas noticias así ¿No Juan? ¿No te parece sospechoso? No Compró un cuadro Sin saber lo que era Por cuatro dólares Como este caso En un mercadillo En Ontario Esta es la de hoy ¿Vale? Y rellegó a su casa Y se dio cuenta Y llamó a uno Y el otro llamó Y lo mandaron Y ahora vale Aquí todo el mundo Aquí todo el mundo Compró Bitcoin Cuando costaban siete euros Ay, ay, ay Ay, es que lo vi Lo compré Estaba a trescientos euros Pues esta historia dice Que por cuatro dólares Compraron un cuadro Que se supone Que es de David Bowie Que al parecer En los años noventa Aquí el camaleón Se dedicó Entre otras cosas A pintar un montón de cuadros Y se ve que No tendría mucho éxito Porque si aparecieron En un mercadillo De Ontario Imagínate ¿No? De Ontario Un martes Que se hace, tío Y es que además Tenía la firma De David Bowie Lo cual, claro Es una pista importante ¿No? Si tú, hostia Pones David Bowie Claro, David Bowie Puede ser a lo mejor Cajero de un supermercado En Connecticut Sí O sea, David Bowie Puede haber muchos ¿No? Hay que ver Conética Que nos gusta a nosotros Es que sonora 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 está en México Pero una palabra sonora Y claro, hay mucho Pero al final El rayito aquí Claro Te imaginas Era tema libre Por lo visto Era dibujo abstracto Luis, te puedes reír Sin contenerte No, no Tú ríete sin contenerte Que para eso estamos Y diría el hombre ¿Sabes? ¿A ti te gusta David Bowie, Luis? Por cierto Sí, pero no soy tan fan Soy más fan de estética Que de Aunque sea un puzzle Como tú has dicho Pero me gusta más Sí, a mí me gusta mucho David Bowie Tiene auténticos himnos Y la verdad es que Mejor músico Que pintor Creo, ¿eh? Sí, David igual Pintando fachada No sabemos, ¿eh? Pintando fachada A ver, o Berlín lo dejó hecho Un desastre, ¿eh? No sé si habéis pasado por allí Pero no veas El plan de verdad Saludos, ¿eh? Pues su cuadro Terminó en la casa De subastas Coley Abbott Que lo han valorado Entre 10 y 15 mil euros Y va a salir A subasta en breve Y nada Pues esta es la anécdota Como tantas veces pasa, ¿no? Que en un mercadillo Aparece algo por cuatro perras Y resulta que luego Tiene un gran valor 10 mil dólares La ha comprado por cinco Para ser de Big Bowie Siendo de Big Bowie, Juan Tú, la pregunta que tenemos Que hacernos es ¿Cómo será el cuadro? Claro ¿Cómo será el cuadro? Para que lo vendan Por 10 mil euros nada más, ¿eh? Por 10 mil euros Ese es el mismo de los bitcoins Es el mismo Es el mismo ¿Cómo será el cuadro, eh? Es que te digo una cosa Tú piensas que tú y yo Hacemos un cuadro de eso Y a lo mejor lo venden Por nueve paditos, ¿eh? Vamos a hacerlo, tío Pinta un cuadro tú de mierda Ponga a Juan Amodeo en chiquitito Pero muy chiquitito Y lo llevamos a un mercadillo Y lo dejamos correr Y a lo mejor dentro de 10 años Alguien se da cuenta de esto Es del cómico Juan Amodeo Espectacular Que murió Harto de dinero No, hombre, no No, pero ponlo con 75 años Harto de dinero Y es que no te lo podía Tener más dinero Y me localizan a mí, ¿no? Porque no, esto da Un programa una vez Yo estoy muerto Yo estoy muerto Tú también Y nos llevamos la leña Tú, hostia, eso es un melón, ¿eh? ¿Tú crees que tú te vas a morir Después que yo? Sí Yo creo que no ¿En serio? Yo creo que no ¿Tan fuerte el bajón que pegado? Da igual que yo te lleve 12 años ¿Tan fuerte el bajón que pegado? Tú sabrás Bueno, pues, tío Bueno, gracias, Luis, tío Después de esta cuña Hacia el ocaso Me he quedado con ganas De escuchar al otro Luis Al otro Luis, sí, ¿no? Al Luis Lar Ahora toca, ahora toca Así que vamos al lío, ¿no? Vamos al lío Pero antes vamos a ver Si compramos un pisito Vendemos, no sabemos No sabes cómo vender tu vivienda en Sevilla Inmobiliaria Caraballo La vende en un tiempo récord de 44 días Llámanos al 955-048-522 Valoramos tu casa gratis InmobiliariaCaraballo.com Premio a la inmobiliaria con más evolución de España No puede ser El semáforo Acá le daba su patrón El futuro presidente de la República de Colombia Así que quiero que todos le pongan bien velazos ¿Me entiendes? ¿Sí, señor? ¡Ale! Durante años ha sido Luis.g Y con él llegaron dos álbumes Azul e Ilusión Pero ahora suena Como estamos escuchando A funk, a latino, a electrónico Suena más a baile Pero no ha perdido su verdadera esencia De letras directas y melodías Que se te quedan metidas en el cuerpo Como esta que estamos escuchando Ahora llega su primer EP Bajo el nombre de Luis Larr ¡Revolución! Buenas tardes, don Luis Muy buenas tardes ¿Cómo estamos? Pues aquí flipando con tu música Era muy chulo, Dolores Ahí estamos La verdad que hemos pegado un cambio ahí A lo baile Un girito, ¿no? Un girito, un girito importante Tú lo has visto claro, ¿no? Yo lo he visto claro No, lo veía en directo Porque estábamos allí La gente se arrancaba a bailar Y digo, al final lo que se me da bien es esto Así que... Además ese acento paisa Del principio eres tú, ¿no? Ese acento paisa Pues lo que ya haga ya en Medellín ¿Me entiendes? O sea, ya está Vemos por allá Como un mesecito Bueno, yo tengo que Ejercer ahora mismo de árbitro Y me gustaría que Juan Hiciera las preguntas Con acento paisa Porque es el mejor imitador Del acento paisa que yo conozco Aunque le acaba de salir Un gran competidor He de decirte que Luis Lar Es un gran imitador De todos los acentos paisa Y yo le admiro mucho Y muchas veces Por nota de voz Hemos compartido Estas impresiones Pues o sea, usted se pone bien Verraco, ¿me entiende? Ya cuando Cuando usted quiera Pues nos vamos allá Paca una mamarrita Y unas cosas Y ya Pues Luis Lar Muchas gracias Por esta intervención En colombiano Pero ahora vamos a continuar En Andaluz De aquí En Andaluz de aquí De toda la vida Dolores El single Dolores ¿Y qué nos cuentas En esta canción? Pues Dolores Es una Es un merengue Medio electrónico Y Lo que veo De una La típica mujer fatal Un poquito Pero que De esas que enganchan Al final Y lo que da Mucha alegría Mucho baile Y mucho Mucha rumba Como se dice Por allí Y también queremos eso Fusionar un poquito Lo español Con lo latino Y Pero sin Sin tatuajes La paquilla Cuchillo Y eso Tranquilo Es curioso Porque son dos mundos Que casan muy bien Tú eres andaluz también ¿No Luis? Lo tenemos muy arraigado ¿No? Esas Esas idas y vueltas ¿No? Hacia Latinoamérica Que hemos tenido A lo largo de la historia El otro día Aunque un género diferente Estaba aquí Pasión Vega Que también En su nuevo proyecto Ha tirado mucho Por lo latino Y Marina Heredia Marina Heredia también Es que Es una tendencia Clarísima ¿Verdad? Es que está Totalmente presente Y luego ya He estado viajando más Ahora Tengo una novia cubana Entonces ya No había más nada que hacer Lo tienes en casa Demasiadas influencias Ya Demasiado Y además has venido Con una camiseta Una beisbolera ¿No? Una beisbolera Que la saqué allí Cubana Sí La selección de Cuba La selección de Cuba De béisbol Que estuve allí Pasando las navidades Me quedé allí encerrado Además Más tiempo de abrir la cuenta Por la nieve Preocupado tú ¿No? Estaba yo agobiado Aquí a menos 15 ¿No? La verdad que estuvimos muy bien Y nada Me hacía mucha gracia Un cartel que ponía Contra Fidel Ni a la pelota Y entonces Me encantaba el cartel Y yo quiero una camiseta De béisbol Y me la busqué Además Luis ha traído ¿Qué has traído Luis? Hombre yo He traído aquí Un jamoncito Del que suda bien Que me cuenta De bellota Pues ya te digo Camiseta de Cuba Jamón Que hay que fusionar bien Hay que mezclar Hombre Para una yuca No estaba la cosa Para una yuca frita Y es como una hora Confusa Y como tenés Y una edad Tenemos una edad Confusa también Porque ahora Cuando te saco unos pastelitos Por la tarde Te sientes mal Sí ya te sientes mayor Cuando empiezas Ya traes un amigo tuyo Viene a tu casa Y te traes Pastelitos de los pequeños Porque ahí está el problema En los pequeños El tamaño Mesa camilla pide Una bandeja de pastelitos Un botijo de menta boleo Luis me gusta mucho El nombre del proyecto Rumba de la madre patria Le pesa a quien le pese Le valga a quien le valga Exactamente Pues esto es Viniendo un poquito Con lo que te he contado De la fusión de Me gustaría Porque he estado con Un padrino que tengo Tengo ahí Miguel Caballero Que es un gran historiador Y me habla mucho siempre De la España Cuando Cuba Él es fanático de Latinoamérica No me deja decir Latinoamérica Pero bueno Y la verdad Que quería explicar eso Cómo seríamos nosotros Ese español Que todavía sigue allí viviendo Entonces quería explicar Un poquito eso Y como no quiero Pelearme con nadie Ni yo soy De ningún sitio Pues le pesa a quien le pese A quien le valga Simplemente Por amor al arte Y además Es verdad Que se nota en el título Rumba de la madre patria Hasta ahí puede ser Un disco nuevo Del Soto Efectivamente Le pesa a quien le pese Le va a quien le valga Ahí ha pegado el giro Claro Un saludo a nuestro Jaime y Marco Que lo queremos mucho Somos amigos nuestros Un abrazo Pero no queremos Pelear con nadie Yo estoy en medio No quiero Luis quiere sonar Lo mismo en la cope Que aquí Como Julio Iglesias Yo le canto a todo el mundo A Soto A Soto Con todo nuestro cariño Le leen el Twitter Allí en La Habana Y nos da allí un bolón Y vamos Está la cosa complicada Pero Luis ¿Cómo te planteas este giro? Me refiero Porque tú llevas Muchos años en la música Muchos, muchos años Haciendo No eres tan mayor Pero si llevas Desde muy joven Haciendo música ¿Y cómo va avanzando Tu carrera? Es decir Desde que tú empiezas Te gustan unas cosas Obviamente Por las influencias Que tienes en ese momento Pero en qué momento Te das cuenta Tú que quieres cambiar Completamente Pues me di cuenta Me di cuenta Con esto Con el tema De los directos La gente bailaba La gente se lo pasaba muy bien Y una vez Escuché a Kiko Veneno Que dijo Es una O sea Es una responsabilidad Yo estoy obligado A hacer canciones alegres Y a mí Vi que se me daba bien Y yo tengo una frase mía Que es ser alegre Es una responsabilidad muy seria Y yo creo que vosotros La ejercéis muy bien Y se le debe a la gente ¿Sabes? Tú no puedes negar Esa energía a la gente Y esas ganas Si quieres Nada Que todo el mundo Venga a los conciertos Cuando se empiecen Hacen condiciones Porque Ahora mismo No se puede bailar Y hombre En la mesa diciendo Uff Claro, claro El género que tú ofreces Lógicamente Es para pegar salto Para bailar Para rozarse Sudar Eso está guay Pegarse las cosas Y además Luis, a mí también Me flipa mucho La estética nueva Del videoclip Lo podéis ver En las redes De Luis ¿No? Que son Lois Lar Music Lois como Como Ois 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 Exactamente Y ahí se pueden ver El videoclip Que es chulísimo Y en YouTube También Dolores Lois Lar Luis Lar Y la verdad que sí Hemos hecho un poquito Eso Sacar la esencia de aquí Pero Un poquito más psicodélica Me gusta Porque hombre Siempre en Sevilla Tú sabes cómo es Que realmente Sevilla Es muy psicodélica Es muy Cuando venga de la gente de fuera Lo va a comprobar Porque esto es mucho Una ciudad amurallada Repleta de bares Y cada uno Y pasan cosas Pasan cosas Y la tortuga ¿Os acordáis la tortuga? Es pirata de caribe Es pirata de caribe Pues un sábado por la tarde Yo siempre digo Y la tortuga El sol Oye Y Luis Una curiosidad El nombre El girito en el nombre También así Dolores No El Luis Lar Sí El nombre artístico Sí Por La Ruga Un apellido mío De mi familia Que de ahí viene el tema De artista Vamos De componer y demás Y Luis Porque quería ser más guay Y me apliqué Sí la verdad Te llamas Luis Sí Yo me llamo Luis Pero dije No hombre Por Luis Prima Luis Astrom Que me encanta Y dije Pues me voy a copiar Bien Lo bueno es que copiarlo A mí me gusta Que Luis diga las cosas claras Que diga Que yo Pues es para ser más guay No Yo es que tengo influencias No no es que lo vi Lo vi en un cartel De Luis ¿Cómo es? Un peluquero se llama Luis no sé qué O Luis Vuitton Sí Luis Vuitton De los forzos Y dije pues yo Un Luis Un Luis Oye y has pasado temporadas en Cuba Entonces ahora Sí Tienes una pareja de allí En Colombia ¿Cómo Te empapas Digamos De la cultura local Y cómo la aplicas A la música? Pues la primera vez Que además hay que estar Porque la primera vez Que fui a Colombia Yo me quedé Porque Cuba realmente No tiene la sensación De estar en extranjero nunca Es una cosa increíble Estás allí Te crees que estás en España Siempre Pero con gente buena Porque Lo mejor de los sitios Siempre es la gente Y yo lo que digo Los latinos son Tienen sus cosas buenas Sus cosas malas Pero lo bueno es que Son amables Son generosos No miran por encima Del hombro a nadie Y entonces me sentí Muy cómodo Y encima la comida Que a mí Casi tú me sientas mal Y de repente Con mi arrocito Con mi Mi pescado Estaba perfecto Esto es lo mío Y musicalmente ¿Qué te han dado Esos países Cuando has viajado allí? No sé Porque es verdad Que son sitios Que la música Está Está en la calle Impregnada en la calle ¿Verdad? Pues hay mucho respeto Por la letra Una cosa Sí Una cosa que a mí Me impactó mucho Porque Como que escuchan la letra Incluso que yo Hombre Que no tengo Yo Me siguen tanto En Sudamérica Y nada Pero yo sé Que estoy confiado Que me van a ir muy bien allí Nos vamos a ir para Miami Ya mismo Y por el tema De las letras Que veo que se escucha mucho La letra La gente es muy Que la tiene en cuenta Que no es solo el ritmo Exactamente Que es verdad que muchas veces Nosotros Ha pasado con mil canciones Está sonando una canción En la discoteca O te la pones incluso tú Para escucharla Y cuando te paras A escuchar la letra Dices tú Pero Guillo Estoy escuchando Un secuestro Por ejemplo Exactamente Es que no me acuerdo Que canción había Que era como muy conocida Y era un secuestro O una violación Sí, sí Y lo narra Y tú te pones a bailarle Y cuando tú paras Dices tú Guillo Pero esto ¿Cómo puedo estar bailando esto? ¿Cómo puedo estar bailando esto? No será la del taxi ¿No? Ya la conocí en un taxi Pues no sé Pues esa canción Tiene con Marvin Gaye Un problema Y ha tenido que pagar Lo sabéis ¿Ha acabado pagando? Ha pagado pagando Sí, por Plagio Sí En el principio Si la escucháis No me acuerdo el título De la canción Pero es exactamente igual La que están sacando ahora También para Plagio Por lo visto Es la de todo de ti Hombre Es que yo La primera vez que escuché Esa canción Que se llama Rauw Alejandro Sí Pensé en la cantante esta De los ¿Cómo se llamaba el grupo? Black Eyed Peas De los Black Eyed Peas Que tiene un tema igual Fergie Tiene un tema igual Fergie se llama ella El tema no sé cómo se llama Pero es verdad que es muy 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 parecido Es clavadísimo Bueno, dicho esto Luis Hemos estado de presentación Con Dolores Con el nuevo proyecto que viene Rumba de la Madre Patria Le pesa Aquí le pesa Le valga Aquí le valga Pero vamos a entrar ya en preguntas ¿No Luis? Claro hombre Pues mira Tenemos aquí unos cubitos Luis Somos dos Si quieres Vamos a elegir Cuatro Cuatro preguntitas ¿Qué color te gusta más? De los tres que ves aquí ¿No le voy a explicar nada? Rojo, amarillo y verde No, vamos a darle la sorpresa ahora Rojo, amarillo y verde ¿Qué color te gusta más? El rojo te gusta, ¿no? Las cuatro del rojo Vamos a ir Vamos a ir al puñadito Son las más chungas Como te podías imaginar Como un semáforo, ¿no? Verde más light Amarillo Entramos en un mundo complicado Rojo es ruina Ah, eso es lo que nos había explicado Ahí estamos Me gusta esta manera de explicarlo Deberíamos de hacer más Pues ya está Luis ¿Te han pillado alguna vez tus padres Liándote con alguien? Hombre, claro Hombre, claro A mí no A mí no No Sí ¿Pero en qué grado? Pongamos grado uno es beso No, no Todos los niveles Todos los niveles Grado Grado rayitas de Canal Plus Sí Todos los triángulos rojos Hostia, tío En serio La reacción ¿Para quién es eso peor? ¿Para ti y para la persona con la que estaba O para tu padre? Eso si con la persona que está Está de muy bien B Pues tú le dices Papá, mira, coño Mira que Para mí es peor para los padres Desde que yo soy padre Lo pienso y digo El día que me pase a mí Lo pasaré yo peor que el niño Seguro Sí Tiene que ser complicado ¿En qué crees que te gastas más dinero de la cuenta, Luis? En comer ¿En comer? Sí, sí ¿Concretamente el qué? ¿Qué te gusta más? Marisco, marisco Sí, ¿no? Marisco, gamba de huelva, el carabinero, no puedo, no puedo Ahí te pierde tú No puedo Un arro con carabinero Es como venía hoy Un arro con carabinero es una de las cosas más grandes del mundo Si una cervecita ya te puedes ir tranquilo Voy con la siguiente ¿Cuál es el insulto que más te gusta usar? Hostia Hostia Chichinabo Chichinabo Lo decía en un entrenador de fútbol mío y es lamentable Y me hace mucha gracia Tú, Luis, ¿cuál es el que más dice? Mamona Mamona, es verdad Mamona con cariño Es que el mamona es muy cariñoso también Luis, ¿encuentra alguno o qué pasa, tío? Estoy aquí, tío, porque como ya... Está eliminando, está eliminando Claro Hostia, es que esta no me gusta Mira, esta es muy buena Esto es censura, venga Esta está chula ¿Has hecho algo de lo que te arrepientas? Ah, no No me arrepiento No, hombre, no A ti te lo voy a contar No, la verdad que no sé Porque al final siempre se saca... Cosas positivas Positivas Tú dices, joder, vaya que en el lío me he metido Verdad, ¿eh? De todo lo que pasa Uno hace una buena lectura No sería yo el que soy ahora Si no, no hubiéramos equivocado 400 millones de veces 400 cagadas A lo mejor, pues, de no... De no haber seguido más la carrera musical Más... Más en serio, ¿no? Sí Más constancia Sí Luis, ¿cómo se ha tomado tu público este cambio? Pues bien ¿Le ha gustado o ha habido gente que...? Algunos vienen... Algunos, me acuerdo Estuvimos en Chiringuita en Rota Cantando Y hay unos que vienen siempre, siempre Y vino por detrás y me dice Mira, Luis, hijo Me he invitado a hacer veces A mí todo esto de bailar me gusta mucho Pero a mí las baladitas y las cositas de antes Me gusta más, ¿no? Sí, sí Sí, digo, bueno, ¿eh? Bueno, también tenemos, aparte de estas preguntas, Luis Tenemos preguntas de grandes entrevistadores No nosotros dos, que somos dos chichinamos Como tú dices Tenemos grandes entrevistadores Es verdad que las preguntas se le hicieron a otra persona Pero como no podíamos traerlo Porque algunos de ellos están muertos Lo que hemos hecho Venga, más los complicados Claro, es recortar la pregunta Y a ver quién te toca Te puede tocar Jesús Quintero Lauren Postigo Mercedes Milán Lauren, lauren Lauren, por favor Sí, lauren Venga, Rafa, suelta la primera ¿Has pasado alguna vez hambre en tu vida? Lo pides y se te dará Joder, pues sí ¿Sí? Bueno ¿A dieta o...? Bueno, un par de veces Es que Cuba está complicado Cuba libre, que está complicado Cuba un jueves por la tarde Encontrar más abiertos Efectivamente Cuba está complicadilla Y un par de veces Que me he ido al extranjero Y también se ha complicado la cosa A la aventura, ¿no? Mi padre se creía que yo estaba ahí estupendo Y estaba... Ahora no estará ante la... ¿Qué mergadito te ha quedado? ¿Dónde te fuiste? En Malta, en Malta Malta Fue un poco ruinado todo... Todo O sea... Desde salida, ¿no? Sí, fue como una cuesta para arriba Pero para abajo todo el rato También se aprende de esas experiencias Hombre Yo me fui a coger fresa a Dinamarca Y me volví a los 10 días O sea que ánimo, ¿eh? A Dinamarca Que frío más grande Se congelaron allí Y a coger fresa No habrá fresa en Huerva Por lo cerca que está Lepe, ¿verdad? Pero mira La típica experiencia de la que se aprende Aunque no te vaya bien, ¿verdad? Hombre Sí, es verdad Y también, también, perdona Tampoco le dije a mi padre Que es lo que estaba pasando ¿Te parece que vayamos a la siguiente? Yo creo que el protagonista es él, sí Rafa, vamos con la siguiente Por fin Vale, pues ahora tranquilo Sin problemas Rafa, te esperamos, ¿eh? Y no pasa nada Porque te puede tocar Te ha tocado la hora en postigo ¿Alguien? ¿En concreto quieres a alguien? ¿Tú eres? ¿Es conmigo? Sí, ¿quieres elegir a alguien? No, 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 no No me importa Vale, a ver quién te toca Soy un tío abierto Tú eres más feliz cantando por derecho Que con el fistro, ¿no? Hombre, imitaba a chiquito Yo tengo un botón aquí Que se lo digo a Rafa Mucho mejor con el fistro Sí, ¿no? Porque se me da mucho mejor Escúchame, pero es verdad Que tú tienes canciones muy cómicas Totalmente O a lo mejor no son esa comicidad De los chanclas y tal Pero que sí que lo tira por... No, no, y la comedia siempre A mí me encanta Por eso quería venir aquí Bueno, yo hice con Juan Un videoclip antiguamente ¿Qué dices? Sí, con mi peluquita Sí Yo soy fan de Juan Y de hecho yo conocí a Juan Que de eso no me he acordado Y que no te lo he contado nunca Yo hacía los carteles de Islantilla De no me acuerdo qué local De Met Met Sam Efectivamente, Miguel Creo que lo he llevado a Miguel Sí Y de repente hice un cartel Con la cara de Juan Y yo decía ¿Este quién es, tío? Muy chulo el cartel, eh, Luis Te tengo que decir No me acuerdo De repente ¿Este tío quién es? ¿Este tío quién es? Y luego ya empecé a verlo Al principio del todo Y yo moría Con la peluca yo tenía Y con Juanini yo tengo Con Juanini con la peluca tengo Y teníamos también Tenemos amigos en común Muchos amigos Entonces Al final hicimos un videoclip En la Noria de Sevilla Sí Te lo juro Antes cuando estaba En el otro lado de... La Noria no se montó nadie nunca Nunca, eh La Noria da vuelta No nos montamos ni nosotros Por videoclip Nulo Bueno, Luis Estaremos pendientes De tus redes sociales Muchas gracias Por haber venido aquí Con nosotros Dolores A vosotros Seguiremos a Dolores Seguiremos a la Madre Patria Al que le valga Y al que no O que no le valga Pero ahí está El que quiera Ahí está Y Luis, muchas gracias Por atreverte Por hacer música En estos tiempos Y que pronto Espero que vengas A anunciar fechas ¿Tienes ya alguna? Exactamente Bueno, ahora Es que lo que estamos haciendo Eventos privados Para después del verano Salir ya con salas Y demás Y que ya anunciaremos todo Pues después del verano Te vienen otro vez, ¿no? Ojalá Mira, pues viva Dolores Y viva tu Loisuar Loisuar Gracias Gracias, Juan Luis Marquez Tengo una pregunta ¿Estás pensando En comprarte un piso? Sí ¿Casualmente? Casualmente La realidad supera la ficción Luis Marquez Tengo a tu hombre No será Joaquín No será Joaquín Y no el del Betis Precisamente, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser? Joaquín Caravallo ¿De inmobiliarias? Caravallo Ahí está Como el italiano Que hacía unas cosas muy bonitas Inmobiliaria Caravallo Ya sabes Pero yo tengo una pregunta, Juan Sí Porque yo conozco mucha gente Que vende, que compra Y eso se eterniza a veces, ¿no? Tú tienes ganas de Pero yo no El piso del medio Tienes ganas de comprar pronto Pero hay que hacer muchas cosas ¿Esta gente en cuánto te venden el piso? Y en 44 días Y comprarlo, pues, en menos también Porque, claro Ellos tienen una base de datos En los que te incluirán, ¿no? Tú dices Que yo quiero el piso Que esté cerca de un colegio En Mairena, por ejemplo, ¿no? Y que a lo mejor tenga Una terracita, ¿no? Y que el de al lado tenga toldo, por ejemplo Y tú vas diciendo todos los datos Y una vez que tú metes todos los datos ¿Qué pasa? Que ellos lo meten en una base de datos Nunca mejor dicho No lo van a meter en una base de gente, ¿no? Pues está allí Y entonces ellos dicen Uy, se me ha quedado un piso libre Como el que quiere Luis Para ti Para ti Te llaman Luis ¿Tú estás ahora disponible? Sí, vente a verlo Y si no puedes ir a verlo Tráete dinero, ¿no? Te dicen también No, porque es que también Te buscan dónde hacer La pedazo de hipoteca, Luis Uy, que eso es una cosa Un poquito desagradable Es que se pone, Joaquín Que va a todos los mártars BBVA Hola, ¿qué tal BBVA? Se pone a dar unos teclasos Y vámonos Buenas condiciones, vámonos Sin ratón Maravilla Inmobiliaria Caravaggio Ahí está, ya sabéis Si quieres comprar, vender Piso, VPO, herencia En fin, alquiler incluso Llama a Inmobiliaria Caravaggio Tu inmobiliaria de confianza Dicho esto Vamos a ir con la siguiente sección Dale ahí, Rafa Gómez El gallo Lo que siempre quisiste saber Y nadie se ha atrevido a preguntar Juan hace así con la mano Me da el pase, ¿no? Porque esta mesa se ha llenado de gente De repente De gente bonita Como Cristina Hoy, muchas gracias Domínguez Buenas tardes Como María Donoso Y como Inma Mourinho Hola, ¿qué tal? Inma, que es directora Fíjate, qué nombre más grande Directora del programa Beta De Proyecto Hombre Sevilla Exactamente Y estamos encantados De que estés aquí También acompañada de más Para hablarnos De Proyecto Hombre Que es una cosa Muy importante En nuestra ciudad Y en tantos otros sitios Pues sí Antes de nada Quería agradecer Que, bueno Que nos hayáis dado la oportunidad Una vez más De estar aquí con vosotros Y un poco de visibilizar Esta realidad Que nos ocupa Y que, bueno Precisamente esta semana Es el Día Internacional Contra la Droga El 26 de junio Entonces Poner de manifiesto Toda la labor Que nosotros Después de 30 años Hacemos en nuestra ciudad Junto Es decir Ayudamos a familias Ayudamos a chicos y a chicas Con problemas de adicción O conductas problemáticas De sustancias Y un poco Contaros Lo que hacemos todos los días Es que eso es un poco Lo que en la presentación Antes lo he comentado Que no solo Ayudáis a las personas Que llegan con ese problema Sino a las familias Que también es muy importante En las familias Saber Atajar Y a poder ayudar En todo lo que puedan Totalmente Nosotros Lo que en común Tienen los distintos programas De Sevilla Que atendemos A distintos perfiles Pero yo creo Que la característica común Es que trabajamos Con el chico Y la chica Y trabajamos Con su familia Nos es prácticamente Imposible Trabajar solamente Seríamos como Un trabajo cojo ¿Vale? Cuando la familia No está Incluso La creamos Tenemos vivienda Vivienda de apoyo Al tratamiento Donde chicos Y chicas Ahora en el mes De junio Al principio de junio Hemos abierto Una vivienda De apoyo Al tratamiento Para mujeres Que precisamente No tienen Ni el apoyo familiar Ni los recursos Para hacer el tratamiento Con nosotros Bueno pues Nosotros Se lo ofrecemos Para que puedan También ser atendidas A una población Tan complicada Con todo lo que lleva Una mujer Con problemas De consumo Detrás Y una pregunta Isma En las estadísticas Siempre parece que Las personas que Al menos las que saquéis vosotros Anualmente Parece que Siempre hay más hombres Que mujeres Con problemas de adicción Que acuden a proyectos hombres Pero sin embargo Parece Queremos que nos lo Constates O que nos lo Que nos lo explique Parece que las mujeres Tienen como Lo tienen Más difícil Mucho más Salir de esas adicciones Porque Vamos Parece que es un poco evidente Pero bueno Quiero que tú lo expliques Que lo vas a explicar Mucho mejor que nosotros Pues como yo creo Que las mujeres En distintos En distintos tratamientos Bueno y cuando hablamos De adicciones Pues así Lo vemos nosotros El que lleguen Es más complicado Sí que tenemos Más número de chicos Que acuden Para que una mujer acuda Es más difícil Están más invisibilizadas El decir Que tengo un problema De consumo Y ser chica Muchas veces La sociedad Te va a estigmatizar Mucho más Que a un chico Los recursos Son menos El apoyo En menos Están unidas A una problemática En distintas áreas de vida El tema de los hijos Entonces El llegar Es más complicado Y con eso No quiero decir Que no haya chicas Que consumen Para nada Pero el que lleguen Pues bueno Se tienen que Tienen que superar Muchos obstáculos Para acudir A un sitio Como el nuestro Y decir Tengo un problema De consumo O tengo una adicción Y lo voy a tratar O sea Se quedan más En la retaguardia Un poco más De escondidas En ese sentido Entonces bueno Nosotros creemos Que es súper importante Darle Darle esa posibilidad A las mujeres Y de hecho Nuestra vivienda Que ha empezado A funcionar En este mes Un poco para ellas También ¿No? ¿Y cómo se lo están tomando Las usuarias? Bueno por ahora Tenemos poquitas Bueno tenemos muchas Chicas en tratamiento Pero en esta vivienda Pues bueno Estábamos arrancando Pero bueno Ten en cuenta Que hasta hace poco Muchas de ellas No podían ser atendidas Por no tener Recursos disponibles Pero ahora pues Hombre Que haya alguien Que la esté acompañando En esto Y después también Hay otras mujeres Que hacen el tratamiento Con su familia Desde su casa Que también Eso ya O sea que ya Esas van rodando Bien bien Y Isma ¿Tenéis muchos programas ¿No? Diferentes En proyectos hombres Yo creo que La realidad En el consumo De drogas En los últimos años Pues se ha extendido Tanto Entonces Nos hemos visto Como obligados A abrir el abanico Y a dar cobertura A muchos perfiles O sea Nos hemos tenido Como un poco Obligación De adaptarnos Para acompañar Aquellas personas Desde que tienen Una estructuralidad Más caótica Y hay más Desestructura En distintas áreas De su vida Familiar Laboral Formativa Social Hasta aquellas Que quizás No han perdido Todas esas áreas O están Están dañadas Pero no destruidas Entonces Tenemos programas De tarde De mañana Con adolescentes Con adolescentes Menores de 14 años Que no tienen Problemas de consumo Pero sí Conducta Un comportamiento Disruptivo ¿Vale? Que atendemos A las familias En el programa Que estoy yo Que ya aprovecho Para nombrarlo El de patología dual ¿Vale? Trabajamos con personas Con trastorno mental Unido al consumo De sustancias Doblemente complicado O sea, entonces Atendemos a un montón De perfiles Que bueno Que estamos adaptándonos Un poco a ello Y a lo que pueden Ir necesitando Imagino Isma Que hay un momento Que obviamente Vosotros tenéis Mucho mejor catalogado Y detectado En la edad De una persona Que empieza a tener Bueno, una adicción Digamos Sí En el que es clave Sí Dar el paso De acudir a un sitio Como Proyecto Hombre Y en el que la familia Entiendo que tiene Un papel muy importante Pienso en un adolescente Sí Que es complicado Que dé el paso Por sí mismo Entiendo Y entonces Ese entorno familiar Quizá tiene que procesar Y detectar ese problema Asumirlo Y dar el paso Entiendo que ahí Hay un margen Sí Que claro Cuanto más corto sea Mejor para todos ¿No? Claro El consumo de sustancias Se ha adelantado tanto En edades muy tempranas Que además Se ha empezado Yo creo que la sociedad El consumo por ejemplo De hachí Se ha extendido tanto Que como que lo normaliza La sociedad ¿Vale? Entonces Los chicos Las chicas y los chicos Que llegan al programa De adolescente Bueno Lo que tú has comentado Ninguno llega diciendo Yo tengo un problema De consumo O sea Eso no existe En el perfil de adolescente Así como en el adulto Puede ser Pero en el perfil de adolescente No existe Existen unos padres Donde llevan a los chicos Y las chicas Por problemas de consumo Pero sobre todo Por todo lo que Todo lo que les rodea ¿Vale? Malas notas escolares Asentismo escolar Problemas de agresividad En casa Entonces Eso es como lo que Lo que choca ¿Vale? Que así que está El consumo de hachí Pero cuando acuden allí Es cuando ya hay un deterioro Más del adolescente De las relaciones familiares Pero bueno Ahí ahora está el trabajo nuestro De ir motivando al chico A la chica Que vaya interiorizando Y pues Es complicado El trabajo con adolescente Es apasionante Pero difícil A la familia Entiendo que el mensaje Debe ser Que den el paso ¿No? Que aunque parezca que Claro Muchas veces Querrán mirar para otro lado Y no verlo Pero da el paso Que cuanto antes vaya Antes puede tener solución El problema Más margen de acción tienen Y desde el momento Que las familias llegan Con su menor Nosotros no enfocamos La problemática En él o en ella Sino que intentamos Que sea un problema Lo enfocamos como Hay un problema familiar Un problema que vamos a ayudar A que vosotros Gestionéis para resolver Por tanto Toda la familia Está implicada Casi se trabaja más Con los propios padres Que bueno Casi más no Pero más o menos Un 50-50 O sea No trabajamos Porque es que ellos También tienen que Que producir cambios En sus pautas educativas En la implantación de normas En ser firme a la hora De los límites En la comunicación En el afecto ¿Vale? Entonces sí Hay que trabajar con ello Y Isma De cara al sábado 26 ¿No? Que es el día mundial Contra Internacional Contra la droga Que os Bueno No sé si objetivos Pero que se marca Que intención Tiene el proyecto hombre O que cosas Está consiguiendo Que Como lo afrontáis ese día Claro Nosotros Para nosotros Está lo que he comentado Antes La cantidad de programas Que estamos poniendo en marcha Y nuestra capacidad De adaptación Porque muchas veces Los perfiles Son complicados De encajar Todas las cosas Que queremos trabajar Desde aquella persona Que no puede abandonar Un puesto de trabajo Porque necesita Bueno Un sustento económico O desde aquella persona Que es la familia Entonces El abrir tanto el campo Y el intentar llegar A toda la población O sea Para nosotros Está suponiendo un reto ¿Vale? Queremos dar cobertura A tanto Que para nosotros Un reto De adaptación constante A que podamos Acudir Es decir Que podamos atender A quien acuda Por las puertas Es que claro En 30 años Lo que ha cambiado Todo Y todo ha avanzado Muchas cosas para bien Y la mayoría para bien Pero también Ha habido cosas Que han avanzado A la contra De muchas cosas Que antes estaban Asumidas como normal ¿No? Y que ahora Poco a poco Vosotros en estos 30 años Habéis tenido que Hacer una labor tremenda También de adaptación Al medio Digamos Creo que esa es la palabra Adaptación ¿Sabes? Antes era Yo llevo 16 años Antes También había perfiles ¿No? Pero como que era A, B y C ¿No? Y ahora es Diversidad ¿No? Totalmente Dentro de la A Hay un A Arriba Ahí Justamente Es que ahí es donde está Entonces eso requiere Mucho esfuerzo Y mucha imaginación Y bueno Mucho trabajo De muchos profesionales Que trabajamos Tenemos equipos multidisciplinares Donde todos Aportamos Y donde Y donde el trabajo Si no es en equipo No se podría abordar A mí me flipa Perdón De vosotros Y esto no es Ni pregunta ni nada Es un halago La pasión Que le ponéis A acompañar A estos usuarios Y a estas usuarias Que aunque Hombre Obviamente hay días Que dices tú Hoy me quiero acostar Ya no puedo más Pero esa pasión Y esas ganas La verdad Que motivan mucho En el hecho de decir Que es guay Que exista gente así Y que tener un sitio A donde ir Cuando a lo mejor Te sientes un poco Perdido o perdida Totalmente Yo hablo Yo creo Personalmente por mí Y estoy convencida Que mis compañeros Y compañeras Esto tiene que ser vocacional No puede haber un sueldo Que pague todo Lo que es la gratificación personal De ayudar a estas personas Y de ver como Bueno No todas Evidentemente Pero un gran porcentaje Se aleen para adelante Y es muy gratificante Llegar A ver familias Que se han reconstituido Que han establecido Unos lazos afectivos De una manera sana Que recuperan los trabajos Que hablo tan así Porque bueno Vengo de trabajar Ahora mismo Entonces bueno Uno de los chicos Con los que he tenido La sesión hoy Pues hablaba De todos los cambios Que en su vida En los dos años Que lleva en tratamiento En esta ocasión Pues ha significado Su paso por allí Entonces O sea a mí Con eso ya duermo tranquila Isma pues muchas gracias Por haber venido Muchas gracias a vosotros Muchas gracias por siempre Que venís Que nos ayudáis un poquito más Y sobre todo Aprendemos más Que es muy importante Y yo quiero que ya que estáis De 30 aniversarios Vamos a darle un aplauso A Isma Y a todo el proyecto Hombre Muchas gracias Muchas gracias Isma Mourinho Muchas gracias No puede ser Hemos sido engañados Ojo eh Ojo porque ya está sentada La habéis escuchado Y viene aquí La sección Que crea rivalidad Entre Luis y el mundo Viene Cristina Domínguez ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy no traigo concurso Menos mal Tengo que decir También le he dicho a María Que se quede Porque yo creo que puede disfrutar Pero mira Hace mucho tiempo Que no traigo música Bien Entonces Creo que era Es una oportunidad Para bueno Voy a traer una O sea Traigo un tema Una cosa que es un poco Paranoia mía Pero seguro que ahora Cuando lo comparta Seguro que también Tenéis vuestras taritas así No os pasa que Estáis escuchando una canción Vamos No de repente de primeras Sino que tú sabes que una canción En determinado minuto y segundo Podría convertirse en otra No sé si me explico Es como Y ahora parece que vas a cantar otra ¿A que sí? ¿A qué pasa? Bueno pues yo tengo aquí mis tres Top ¿no? Sí A ver Voy a empezar con una Que es como lo más serio Porque sí que hay Demostraciones en YouTube Que bueno Que manifiestan Que esto no me lo he inventado yo Y que no es una cosa Que esa me haya ocurrido a mí Lo otro sí que es muy Más del tari también De verdad La primera vamos a escuchar Tenemos todos los audios ¿verdad? La primera vamos a escuchar Una canción de Bobby McFerry Que se llama Don't worry be happy A ver si Bueno seguro que sabéis cuál es Esta canción la conocemos todos Don't worry Ahí está Ahí está Me happy Bueno pues En los años En los años 90 Un grupo que se llama Se llamaba Four Non Blondes Que tuvo un One Hit Wonder Porque yo la verdad es que no escucho Temazo Temazo la tía allí con Se llamaba Whatsapp Y no la aplicación que tiene Meremovi Sino Whatsapp ¿Qué pasa? Whatsapp niga Whatsapp Bueno pues No tiene nada que ver Pero es Lo son los mismos acordes De que esto pasa mucho Que con los mismos acordes Se hacen 80.000 canciones Pero escuchad Whatsapp de Four Non Blondes A ver si os recuerda La que acabo de poner Es como tocar en acústico Don't worry Que verdad Hasta toca en acústico Be happy Y además tiene como otro tempo Hay un vídeo en Youtube Que las ponen las dos a la vez Y coinciden prácticamente Hombre hay unos segundos de Porque son otros tempos Pero es la misma canción Sin tener nada que ver Esto es un super temazo Cuando sube ahora Y ella es maravillosa Bueno es que ya la he cortado aquí Luis Porque si no me quedo sin tiempo Venga Ella era muy amiga Ahora vamos a escuchar Un temazo también De una persona a la que amo Que es David Bowie Que se llama Let's Dance Y empieza así Los Beatles No me la fastidies Es que acabo de vivir Lo que tú has dicho Espera, espera A ver si es con la misma Bueno Esto es un temazo Años 80 Pero a mí Se me representa A una canción De los años 90 Que es La siguiente Talía, ¿no? ¿Están ahí mis vidas? Es la misma canción O sea Es el mismo Lo que pasa es que Está más acelerado De Talía Pues sabes Es que he vivido justo Lo que tú has dicho Y hay una canción Es que no la puedo buscar Ahora mismo Porque no nos va a tiempo Pero en Youtube Creo que está De Yoga Bonito De una colección de vídeos Que hizo Nike Para promocionar la marca Y había una entrada Que era así Era A lo mejor es un sampler A lo mejor es un sampler De la de David Bowie Bueno Y ahora ya Vamos a escuchar Es verdad Little Conversation De Elvis Little Conversation Ah, sí, sí Ah, pues esa Little Conversation A Little Mouradio Bueno, pues mira A lo mejor Bowie Ha bebido de Presley Bueno, al final Todo el mundo bebiendo El Kobe, eh Cuidado Todo el mundo bebiendo Ahora todo el mundo bebe Vamos a escuchar la última Que ya es Tara Tarazo Mío Que vamos a escuchar una canción A ver si sabéis de quién es Vamos a ponerla, por favor Claro De mi Rocio Rocio Jurado Sí, sí Quedaros con esta guitarrita, eh El bajo, eh, tío Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan galante Bueno, pues no me digáis Que no se os viene a la cabeza Cuando escucháis esa guitarra acústica De ese hombre, de Rocio Jurado No me digáis que no es lo mismo que esto ¡Oh, qué grande! ¡Ay, Faye! Well, I guess it would be nice Sí, adiós George Michael, eh Sí, sí, George Michael Su primer disco, Faye Y la canción Faye ¡No, vaya locura! A que os vuela un poquito la cabeza con esto Total, eh George Michael y Rocio Jurado Buena mezcla, eh Buena mezcla Podrían haber hecho un Total, eh Un Rocio y Rocio siempre Podría haber contado él con ella una canción ¿Pero quién copió a quién? Bueno, a esa anterior Rocio Jurado Porque Rocio Jurado, ese hombre Esa canción es del ochenta y algo George Michael estuvo en el verano del ochenta y dos veraneo en Chipiona Pues... Estuvo en las tres piedras, por lo visto Escúchame, pero hablando en serio Lo que dice Cristina es que pasa muchísimo Y tú estás escuchando Ah, esta es Ahí la tienes No, esta es la que yo he dicho antes Sí, pero... Sí, la de David Bowie No tiene nada que ver con David Bowie No, y porque me ha sonado a mí Pero a Juan le ha venido, ya está Le ha venido Pero ves, o sea, es exactamente lo que tú decías Que dices tú, vale, esta canción me pega que podía pasar esto Sí, sí A mí me pasa que estoy cantando Y además lo hacía mucho con mi hermana de pequeña Porque jugábamos a eso Y era cantar algo Y de repente hacíamos un mashup de nuestra cabeza Los calambres Como los calambres A mí se me ha venido una canción de Los Piratas De Iván Ferreiro Que termina la última estrofa Empalmando con una de Manolo García Pero real La de dónde estabas entonces Sí, con... Cuando tanto te necesites Y lo hace y la engancha súper bien Con su tonito Es verdad que también puede pasar un poco Lo que decía Cristina antes, ¿no? El sample ese de cada uno Que lo vayan utilizando Que no sea copia en el sentido de ese Claro, pero por ejemplo Hay otras Buscando información y eso Porque estas las tenía ya yo en la cabeza Pero he buscado por si había más O había cosas más descaradas Pero ya eran como plagios Por ejemplo, hay una de Calvin Harris Sí Al que supuestamente copia Chris Brown Sí Porque es el mismo sampler O sea, igual Pero como Madonna con Abba Con el tirorí, tirorí Sí, es verdad Tirorí, 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 eso es de Abba Me parece flipante Que el programa de hoy sea tan redondo Porque hemos hablado antes De David Bowie Hemos hablado antes De que habían plagiado dos canciones Y ahora trae tú al final No plagios, sino mashups Y yo sin escucharos Y David Bowie Maravilloso, de verdad Puedes poner la de Raúl, Alejandro Este todo de ti Y buscar rápido Fergie Fergie y la de Black Eyed Peas Es que Black Eyed Peas por lo visto Tiene un montón de denuncias No, pero al revés Ah, sí Por lo visto con él Vale, la de Aceleraste mi latido Este Black Eyed Peas Y es que a mí me gusta todo de ti Esta es la de Raúl Alejandro, ¿vale? Si quieres buscar la de Fergie nada más Porque esta la conoce todo el mundo En la historia de Instagram Todo el mundo que tenga Instagram la conoce ¿Cómo se llama la de Fergie? Pon Fergie Plagio Tomagio Fergie Plagio Alejandro Sí, se ha buscado todo Cristina, qué chulo, ¿eh? La sección de hoy Está muy guapa Alberto, que tiene un modem de 56K, hijo Es que por lo visto Que te llaman por teléfono Tiene que colgar filo Para ponerte en internet Está Iñaki Gabilondo en bicicleta Dándole fuerza a Ruth Para que salga Ha venido Bobby de Clané Por lo visto A Iñaki Mira Mi nombre es Denny Boy Y soy un Bueno, Denny Boy Le damos eso Y en este vídeo Hablaremos acerca de la canción Más popular Vamos a hablar con Denny Boy Que nos va a explicar un poco Todo lo que viene siendo La programación del vídeo La programación de las canciones Velen en la campanita Me está hallando un poquito Boris y Zairi Dale ahí, Alberto Sácalo, no es capaz Alberto Alberto está más agobiado Ahora mismo Pinchamos ahora mismo Un plato de jamón Un plano de un plato de jamón Alberto detrás Tiene una silla vacía La radio en directo La cadena Ser Estudio Iñaki Gabilondo Radio Sevilla Iñaki ahora mismo En Madrid revolviéndose También Yelamo en la pecera Tirado al suelo Allí con Rafa Gómez Esto es un espectáculo La radio en directo Alberto dándole la tecla Dándole la... Todo mal Cerrando ventanitas No, todo mal Más agobiado con mono En una maleta ahora mismo O con mono en una maleta Bueno, pues ya está Tírala toalla No te preocupes No importa, lo buscamos ahora Bueno, ya en redes Lo buscáis ustedes en Google Ya lo buscáis vosotros Pone en Google Alejandro Plagio Todo de ti Que sea todo interactivo Mira Esta es Raúl Alejandro Esta es la nueva Bueno, pues esta es la que habréis escuchado La de los Reels de Instagram, ¿no? Sí, 15.000 veces en historia Bueno, señores Nos vamos con esta canción Nos vamos con Raúl Alejandro Dale Nos vamos Gracias Cristina Domínguez Nos vemos la semana que viene Gracias María Donoso Gracias chicos Gracias a ti Luis Marquez, nos vemos A ustedes Dicho esto Dale Sed felices Y ya sabes El sábado sin mascarilla en exteriores A veros la cara de feo todos Adiós Dos días nada más Y como me haces sentir Me gusta tu boquita Ese labios rosita Y como me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal